Pues, lo decía yo hace un momento, en enero del año 2016, Sergio Aguayo publicó un artículo en el periódico Reforma, donde entre otras frases escribió la siguiente, Moreira, Humberto Moreira, usted sabe, ex gobernador de Coahuila, ex líder magisterial, es un político que desprende el hedor corrupto, que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones de los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. Sergio Aguayo escribe este texto al calor de una detención que las autoridades españolas, la audiencia española, inició en contra de Humberto Moreira por una serie de acusaciones vertidas en los Estados Unidos. El argumento de Sergio Aguayo es que finalmente la justicia española haría lo que la justicia mexicana no estaba dispuesta a hacer. Quizá usted no recuerde qué sucedió después de estos hechos ocurridos en enero, pues que la embajada mexicana, concretamente la embajadora Roberta Layú, desplegó todo su poder para asistir judicialmente a Humberto Moreira, a su correligionario del PRI, y sacarlo de esa incómoda circunstancia. Por eso hoy Humberto Moreira está en libertad. Sin embargo, uno de los tantos, tantísimos denunciantes, Sergio Aguayo, la está viendo difícil, porque Humberto Moreira decidió utilizar este artículo que acabo de citar de Sergio Aguayo como una suerte de escudo frente a los embates que la opinión pública, analistas, periodistas, traíamos en manos justamente por la evidencia que se iba acumulando en su contra. Y decidió acusar a Sergio Aguayo por dañar su honor, su imagen pública, por un monto de 10 millones de pesos. Imagínese usted, por haber escrito esta línea, el renombre, la reputación de Humberto Moreira se habría hundido, por lo menos en un costo aproximado para su patrimonio reputacional o económico, por 10 millones. Lo sorprendente es que hubo jueces que en automático decidieron, en efecto, aceptar esta denuncia y proceder en contra de Sergio Aguayo por este monto. Desde 2016 a la fecha han corrido ya varios, varios litros de agua bajo el puente y muchos asuntos relativos a este procedimiento han ido y venido. Ya hubo un juez que dictó en primera instancia como ridículo, ridícula la pretensión de Humberto Moreira. Y sin embargo, en segunda instancia, Rubén Olea, él es magistrado de la sala, de la sexta sala civil del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, junto con otros dos colegas magistrados, le dieron a Moreira la razón en segunda instancia. Ampararon a Humberto Moreira. Y mientras se acaba de desahogar el conjunto del procedimiento, le dijeron a Sergio Aguayo, vamos a incautar, pon una propiedad tuya aquí para proteger los intereses de Moreira, del ciudadano Moreira. Y por lo pronto, por lo pronto se informaba la semana pasada, deposita 450 mil pesos para que no vayas tú a querer escapar del país, tú, Sergio Aguayo, y dejes al pobre Moreira sin su retribución. Es increíble lo que ha hecho este magistrado, lo que ha hecho este tribunal, en la circunstancia en la que se encuentra Sergio Aguayo, porque hay que decirlo, a lo mejor a usted 450 mil pesos no le parecen mucho, para algunos es una tonelada de dinero. No lo tenemos. Los periodistas no vivimos en la opulencia, no tenemos los ingresos que otros tienen, y la verdad, pedirle a un académico como Sergio Aguayo, que aparte 450 mil pesos, pues no ha sido sencillo. Vamos a hablar un momento más con él justamente a propósito de este tema. Pero concluyo este editorial advirtiendo, más allá de la información, que este proceder por parte de los jueces, este proceder por parte de esta sexta sala del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, lo que hace es mandarlos un mensaje a los periodistas que hay gente intocable. De hecho, yo mismo me estoy preguntando si debería hablar con usted de Humberto Moreira, que por cierto fue gobernador de Coahuila, mal gobernador, dejó muchos muertos, hizo cosas terribles. No vaya a ser que este análisis o esta información que le esté pasando yo, dañe todavía más su reputación y me pongan otros 10 millones a mí. No vaya a ser que Moreira se haga multimillonario más de lo que es acusándonos a nosotros los periodistas de hacer nuestro trabajo. Es decir, se trata de una estrategia mordaza para silenciarnos. De eso va este asunto, no solamente emprendido por el exgobernador de Coahuila, sino por el Poder Judicial. Así estamos. En un momento más estará Sergio Aguayo con nosotros para darnos su punto de vista. No pierda usted su propio punto de vista sobre este caso. Comenzamos.